Me voy a echar un Agnime de a mí, ¿eh? ¡Hostias! Counter directo. ¡Cagamos, raza! Hay peores picks, hombre. Se podría haber jugado un Evo y haber llegado a late. Eso es peor que cualquier pick. Ganza con humildad, bicha. Estoy admitiendo que no sé jugar un modo de juego. Siempre hago lo mismo, tío. ¡Soy gilipollas! Se me había olvidado, tío. Lo que era jugar Agni. ¡Ah! ¡Ah, ya está el papito! ¡Huge! Se va a poner a ver lo que hace. ¡Ah! Bueno, a ver, ¡sando la queña al lado, ¿qué va? ¡Aquí va! ¡Aquí va a poner el fuego! ¡En ataqute! ¡Aquí va a poner el fuego! 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 ¡Esta pista es fuego! ¡Questa de denuncia! Digo, no creo que me ultee, ¿no? ¡Toma! ¡Oh, te esta hauteando! ¡No, no! ¡No, no! ¿Ha sido porque falla el meteorito? ¡No, no! Digo, yo no creo que esté tan low, ¿no? ¿Fue la pasiva del conejo? ¡Ah, vale, vale! Lo perdonamos entonces. ¡De momento! ¡No me ultees, por favor! ¡No me ultees! Lo siento, lo siento, me lo he enseñado a Warch Chico, venía a tener enfilado el cabrón a me ultearme, ¿no? Voy a blinquear y dasear fuera ¡Hermano! ¡Pero tírame la ulti, cabrón! ¿No le he dado? ¿O ha tirado a Aegis? ¡Ah! ¡Hermano! ¡Hermano, tío! ¡Po atrás, tío! ¡Se está echando por atrás! ¡No le sabe! Man, que ahora mejor. Papito, literalmente tu mejor dios es Artio. Y lo juegas peor que yo. No me hables. Y ahora te tengo que carregar. No me hables. No me hables, por lo menos, hasta que estemos en partida. Por lo menos. ¡Yo! ¡Ven, cojones! ¡Ven, cojones! No me hables. ¡Ven, cojones! ¡Ven, cojones! ¡Ven, cojones! No me ha dado. ¿Qué es esto? Eh, que acabo de leer Eh, que acabo Que acabo de leer ¿Desde cuándo he dicho en esa pasiva? ¿Que me hace más daño? A ver ¿De quién crees? ¿Dónde he hecho unas abilities? Oye, tío Yo no creo que se espere bien, ¿no? Al inmune Ah, que ya tiene full genjis A mí me está grabando Yo no creo que tenga ulti ya, ¿no? Voy a perder, tío Voy a perder La tercera partida ¡Una open! Y se pilla la chiva, tío ¡Counter directo del counter directo! Y voy a pillar un Agni y pierdo, tío A mí me están grabando, hermano 4K HD ultra, tío De verdad, tío De verdad A mí me están grabando, tío Joder Y se va pa' atrás, tío ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¡Ay, yo me está pasando algo en el ojo! ¡Para, para! ¡Para, Illo! ¡Illo, me ha empezado a llorar por la cara, eh! Mira aquí yo, pero si no le... ¡Hola! ¡Si no quito una mierda! Bueno, la que me espera ¡Déjame en paz! Es que para monos, tío Me cago Y yo, a mí A mí esto me lo van a tener que explicar, tío Como el conejo le esté dando un Blink Me voy a ir de la partida ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, voy a perder ¿Qué hago? O sea, voy a perder, de verdad Tío, que ese matchup es horrible para Agni Segunda... Tercera partida, eh Me roba todos los buffos, tío Ganarle, genial, gracias Gracias, eh Me roba todos los buffos, tío Ignite Muele, for the fire This track is fire Have some love Muele, for the fire Quest tonight Ignite Fire ¡Claro! Bueno, saluditos Espero que te haya disfrutado Dios, no me voy a hacer Mejorado, me haré unas beats Digo yo, ¿o no? Pues como me dé una ulti al pozo ¿Qué hago? Poli, Pestilence Y un Oxidian A ver si hay más Un croquis De cada cuánto tiene el 2 Tercer game, eh Tercero Digo, 1, 2 y 3, eh 3 games Eh 3 O sea, el mismo pavo, tío Que se ha muerto en early Contra un Agni Que se ha pillado a X Y se ha muerto Con el puto 1, tío Me va a ganar ¿Por qué no te mueres? Que no mal, tío Tío Pues no te muero Yo no te muero Solo ¿Qué me hago de último, Sidian? ¡Mira lo que le quito con el poli! ¡95! ¡95! ¡Es horrible, tío! ¡Por favor, tío, abstenerse! Se ha pillado un blink, chavales. Hemos perdido. ¡Hemos perdido! ¿Por qué one shote al buffo, tío? Sí, los cone de vayas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Y fallo, tío Y fallo, tío Me roba el Blue, tío ¿Muestros? ¿Muestros? Ignite! You look for the fire. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, lo que le quito, cabrón Si lo cojones, se me va a dar la ulti Su... Yeah, tío El puto car me desiste No, no La blinca es Chst, aquí no ¡Diabólico! ¡Córeme los huevos! Tranquilidad, tranquilidad en las masas Tranquilidad en las masas El karma no existe Comedme los cojones Y yo, ¿os habéis dado cuenta? A esto hemos llegado, tío A celebrar ganar en oro, tío Es que es patético, tío Es patético esta mierda, eh Mira, mira, mira lo que celebro, tío Mira, mira Mira Esto estamos celebrando, tío ¡Suuu! Y me la pena Cierra tu perfect Y me la pena